La Pachamama 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 Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Y Radio La Tacunga en Cotopaxi Bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Y regresamos con la amiga por la Pachamama. Marce, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, pues estamos con un invitado especial en el que vamos a conocer, ¿no? Varias apuestas en estas relaciones con la tecnología y con las necesidades que se van desarrollando en este cotidiano de querer, pues cómo nosotros podemos adaptarnos y mejorar las condiciones en el mundo, ¿no? Entonces sabemos que existen propuestas, ¿no? Así que muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, Marcelo. Buenos días, Juliana. Buenos días al público en general. Mi nombre es Marcelo León. Yo soy representante del área de medio ambiente de la empresa Inventagri. Inventagri nace hace 20 años. Estamos en el mercado cubriendo la línea básicamente de lácteos, todo lo que es implementos para actividades de procesos lácteos. Veinte años hemos estado en el mercado nacional en todas las provincias del Ecuador, ¿sí? Con nuestras tecnologías. Hace tres años, viendo la necesidad de adaptarnos a estos cambios, vimos la necesidad de derivar Inventagri a Eco Inventagri. Para esto, nosotros comenzamos a buscar tecnologías que puedan ser amigables con todas las personas, con comunidades, con gente que tenga su pequeña finca, su pequeño huerto. De esta forma, nosotros estamos innovando con equipos y tecnología que nos van a ayudar a un cuidado del medio ambiente, pero también tener una retribución en cuanto a ciertos parámetros que yo les podré comentar un poco más adelante con cada equipo de los que les pueda presentar. ¿Y por qué pensar en esta lógica de pensar el medio ambiente? ¿Por qué es que hacen ese giro en Inventagri? Perfecto, y es muy buena pregunta. Nosotros cada vez vemos con preocupación cómo la naturaleza nos está hablando, porque la naturaleza habla todos los días y nos demuestra con sus acciones que le falta algo, que debemos regresarle algo a nosotros, no solamente quitarle. Viendo todos los problemas que hay ahora con sequías, con inundaciones, etc., nosotros motivados por esto, y obviamente pensando en la gente, pensando en la comunidad, cómo podemos guiarnos y darnos la mano entre todos para devolverle a la tierra lo que nosotros le hemos estado quitando durante mucho tiempo. Todas las acciones que nosotros podamos hacer al momento, al día de hoy, no necesariamente lo vamos a ver reflejado en este momento. Nosotros también estamos pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, que ellos son los que deben quedarse con un mundo más amigable, con un mundo mucho más vivible, más sano, más interacción entre las personas y entre el campo. Y en ese escenario, ¿cómo podemos ahí relacionarnos, pensar en esta responsabilidad con las prácticas ambientales, con las prácticas en la agricultura, pero también esta responsabilidad con las prácticas de una empresa, porque también vemos en un escenario en donde ha habido como una relación más bien depredadora, y es interesante mirar no solamente la parte depredadora, sino más bien estas empresas, en cambio, que tienen esta otra mirada, esta otra forma de pensar. Claro, a nivel de empresa, nosotros somos gestionadores desde casa, a poner un granito de arena para ir haciendo la transformación y darle idea de qué es a dónde podemos llegar, qué es lo que se puede hacer y a dónde podemos llegar. Por ejemplo, nosotros en la empresa no somos muchos, somos aproximadamente 15 personas, ¿ya? Pero cada uno tiene el gusto, realmente lo decimos así, de traer, por ejemplo, todos los desechos de residuos de las casas. Con todos estos desechos, nosotros alimentamos nuestras dos tecnologías de base, que ya les voy a comentar, que son los biodigestores compactos y las composteras, ya les voy a dar una explicación de cada uno, pero nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena desde aquí, desde nuestra empresa, socializando en la casa, el manejo de los residuos, y hoy en día ya los residuos, no se les ve como la basura que es desagradable botarla, lo vemos como el implemento, como la fuente de alimentación de nuestras tecnologías, que nos van a dar varias satisfacciones con el trabajo de estos equipos. Oiga, y cuando ustedes decidieron hacer este ejercicio de que las personas que están en la empresa lleven la basura para, ¿cómo les cayó? O sea, ¿cómo fue ese, cómo hizo para que las personas puedan aceptar este ejercicio, este desafío de llevar la basura, o sea, llevar sus desechos orgánicos, dejarlos en la empresa? ¿Qué reacciones hubo? ¿Cuáles fueron las estrategias que usted utilizó para poder convencerles, no sé si decirle convencerles, pero para poder transmitir esta lógica de cuidado? Claro, al momento es complejo verle a la basura como una fuente de ingreso, ¿ya? Pero nosotros siempre estamos con capacitaciones, siempre estamos... A todos nuestros colaboradores les promovemos el tema de que tenemos que cuidar lo que tenemos ahorita, no por nosotros, como les mencioné antes. No es por nosotros, es por nuestros hijos, es por nuestros nietos, y es por nuestro legado. Entonces, siempre hablando con ellos, nosotros siempre tenemos reuniones periódicamente semanales donde vemos quién trae y qué cantidad trae. Porque además, aparte del beneficio que tenemos personalmente, nosotros cumplimos también, por ejemplo, el año pasado, ganamos un premio a las empresas, acá en el Distrito Metropolitano de Quito, de cuidados medioambientales, haciendo un círculo, un circuito cerrado de todo el trabajo que se puede realizar desde casa hacia las empresas. Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, en casa, porque es interesante cómo nos produjo a nosotros cambios, cuando decíamos vamos a hacer la clasificación, porque esto de que debe separar la basura no es así cosa fácil, en la casa nosotros nos ha costado la clasificación en todo lo que se pudre y todo lo que no se pudre. Y después de esto, llevarla en la casa y esto llevarla luego a la empresa, en ese ejercicio, ¿cómo le fue a usted? Porque en la casa como que algo nuevo, ¿no? Es decir, hay que clasificar. Y decíamos, pero eso que decimos aquí algo nuevo es porque no tenemos ese hábito, es igual que el lavado de manos, ¿no? Tenemos que lavarnos las manos hasta que vino el virus y dijo, ahora que no nos han hecho caso, todos a lavarse las manos, ¿no? Entonces, vamos a esperar tal vez a que pase algo similar para integrar ese hábito de la clasificación y del residuo. ¿Qué pasó con ustedes? No, no creo que debamos llegar a que nos golpee algo, como la pandemia. En nuestro caso, por ejemplo, y en mi caso personal, nosotros tenemos este biodigestor, que ya les voy a mostrar, lo alimentamos con los desechos orgánicos, ¿sí? Y de estos desechos orgánicos, nosotros obtenemos biol diariamente, biofertilizante diariamente. El rato que yo llevé una caneca de biofertilizante a mi casa, donde tenía un huertito de un metro por 50 centímetros, muy pequeñito, en el Valle de los Chillos, comencé a aplicar este biofertilizante, ¿sí? Y era sorprendente como un arbolito de tomate de árbol que estaba casi muerto. Comienza a desarrollarse, a generar las hojitas, a despertarse de lo que estaba por morirse. Y eso me motivó a mí a decir en mi casa, a ver, si yo puedo usar la basura para transformarla dentro de un biodigestor y que este biofertilizante me ayude con mi arbolito de tomate, tengo que sociabilizar a todas las personas que yo pueda y hacerles llegar esta tecnología que me parece a mí muy increíble. Y en ese sentido, claro, en ese sentido vamos viendo este biodigestor. Biodigestor. Para quienes no sabemos qué es un biodigestor, ¿cómo dicen? Bueno, eso del biodigestor, ¿qué será? Ya. Bueno, los biodigestores son sistemas anaerobios. En nuestro caso son sistemas compactos que nosotros hemos traído, ¿sí? Nosotros importamos esta tecnología desde Israel, ¿sí? Sabemos que los israelíes son gente que está muy enfocada hacia el trabajo del manejo agrícola, temas de riego, etc. Entonces, se juntan unos amigos en Israel y deciden hacer algo por el mundo. No necesariamente una tecnología gigante o algo muy grande, sino buscar algo práctico, compacto, que pueda servir para una casa, para una comunidad, para un conjunto de casitas o cualquier cosa así. ¿Ya? Entonces, estos biodigestores son de dos fases. La fase líquida, que está en la parte inferior, ¿sí? Y la fase gaseosa. La fase líquida están inoculadas bacterias, bacterias específicas, ¿sí? Bacterias para tres tipos de ambientes, temperaturas bajas, temperaturas medias y temperaturas altas. Estas bacterias, al estar en el medio líquido, que son... Tenemos dos modelos. El 2.0 tiene 1.200 litros de base de agua. Donde están estas bacterias. Y estas bacterias se alimentan de los desechos orgánicos que nosotros le alimentemos al biodigestor. ¿Ya? Entonces, toda la basurita orgánica que nosotros le podamos meter es para alimentarles a estas bacterias. Nosotros tenemos que cuidarlas y mimarlas a estas bacterias para que ellas hagan un proceso, ¿no? De cuatro fases, que no me quiero meter mucho, pero es hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Cuando llega a la cuarta parte, a la cuarta etapa en la metanogénesis, sabemos que nuestro biofertilizante está maduro, listo para los cultivos. Y cuando llegó a la etapa de metanogénesis, obviamente nos está generando metano, que se almacena en la bombona superior del biodigestor. Y este metano es conducido, pasa obviamente por un filtro de carbono, que es conducido por tuberías a cocinetas. Cocinetas que vienen incluidas en los sistemas y nos sirven para cocinar cualquier alimento, para calentar agua, para desinfección. Es una cocina que nos sirve para cualquier sistema de alimentación. Entonces, estos biodigestores compactos, como digo, no ocupan más de dos metros, de tres metros por dos metros, ¿sí? Una mesa. No necesitamos una infraestructura o cavar algo grande. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí en las oficinas de Quito, tenemos en la terraza en un edificio. Imagínense trabajar con un equipo que está en una terraza. Los vecinos se me quejarían y nos mandarían sacando de aquí. Pero al tener equipos y tecnología, podemos trabajar y nos dan satisfacciones muy buenas. Los vecinos están contentos porque no estamos contaminándoles el ambiente a ellos. Más bien, estamos haciendo una gestión de trabajo. ¿Por qué? Porque estos biodigestores, primero que nos regalan biogás, primer producto que nos regalan biogás, conectados a sistemas, nos regalan biofertilizante, que con esto puedo mejorar mis cultivos. Y una de las partes, la tercera parte muy importante, es que hacemos una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que emitiríamos si solamente hiciéramos una pudrición de la basura orgánica. No sé si está claro. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la dicen. Claro, ¿no? Un poco como... Sí, yo lo que quería decir es que a mí me llama mucho la atención porque esto de los biodigestores es algo así como mágico. Yo la primera vez que conocí un biodigestor, dije, es que no lo podía creer porque, bueno, era así un... Claro que fueron de esos largos, ¿no? De esos largos y que se hacía con las heces de los cerdos. De los cerdos, claro. Principalmente. Y esa bombón, o sea, y es un tubo largo de plástico y se iba inflando, se iba inflando hasta que decían, bueno, y aquí está, le conectamos el tubo del gas y llegaba el gas hasta la cocina. Y en la cocina tú prendías y era un fuerte gas. O sea, era increíble, era como mágico, era como bienvenido a Macondo, bienvenido a este lugar mágico donde puedes hacer gas de las heces del cerdo. Eso me parecía así como mágico. Y eran unos tubos así largos y tenías que tener la chanchera y tenías que tener, limpiarle, tener como una cierta rigurosidad, ¿no? En ese proceso. Pero yo mirando, ahora mirando la foto del biodigestor que tenemos aquí al frente, por eso le dicen compacto, ¿no? Porque no es así una cosa larga. Claro. No es una cosa, es más bien una cosa, o sea, es un, entiendo yo, como una carpa le veo yo, como una carpa de acampar. Claro, como una gran carpa. No, ni siquiera es una gran carpa. No, una carpa pequeña de acampar. Entonces, yo lo que preguntaría es dos cosas. Tenía dos preguntas. La una, este tema de, ¿es posible? Yo pensaba que solo se, o sea, que era mejor hacerlo con desechos de animales. De chancho, sobre todo. De chancho, sobre todo. Porque decían que ese funcionaba muy bien porque producía más metano. Esa es la una pregunta. Y la otra ya me voy a acordar, pero podemos empezar por esa. Ya, sí, sí, vamos. Ya. Ah, sí, los biodigestores tradicionales, generalmente implementados en las industrias porcícolas, los chanchos, ¿sí? Yo también he visto, pues, que son 20 metros de largo que uno tiene que hacer una excavación para meter esta funda de 20 metros de largo, ¿ya? Y sobre esta excavación y sobre este biodigestor, tienen que hacer un invernadero para cubrirle. Claro, hay gente que tiene esa tecnología, pero no le aprovecha al 100%. Sí, estos biodigestores se alimentan con los desechos del estiércol de los animales, ¿ya? Pero, como comento, no le aprovechan al 100%. Porque el biogás que ellos están obteniendo solamente le queman con mecheros y le queman para que se vaya al ambiente y no les dan un aprovechamiento al 100%. No hacen un aprovechamiento circular, ¿ya? Ahora, justamente el tema de alimentación es muy importante. La base de alimentación de todo biodigestor, incluido el nuestro, ¿sí? Es el estiércol de los animales o también el nuestro puede estar conectado a un servicio higiénico, porque las heces de las personas también pueden degradarse mediante las bacterias que nosotros tenemos inoculadas, ¿ya? Ahora, ¿por qué es más fácil el tema del estiércol de los porcinos? Porque al ser monogástricos, ¿sí? Al igual que los caballos y otros animales y el ser humano, ¿sí? Degradan mucho más al material orgánico, ¿sí? Y ese material mejor degradado, hablemos de un 95% a un 99% de degradación de ese material, es más fácil para que las bacterias puedan alimentarse, multiplicarse y hacerle pasar a todo el material orgánico por las cuatro fases. Por eso es que uno habla de que el estiércol de los porcinos es mucho más ventajoso. Yo también les puedo comentar, he estado visitando porcicultores desde hace dos semanas en la parte de Manaví, en la parte de Santo Domingo también, porque sí, es un mercado que es un punto que hay que ver cómo les podemos hacer que entren, pero aprovechar todas las ventajas de un biodigestor. Porque para nosotros no me sirve que no haya el aprovechamiento al 100% de un equipo, porque yo no puedo poner un equipo ahí y dejarle botado, ¿ya? Entonces esa también es una visión, estar con nuestra tecnología, estar con nuestros equipos, pero que la gente aproveche todo. Las tres ventajas, como le comenté, el biogás, el biofertilizante y la retención de la huella de carbón. Y en ese sentido, ¿no? Pensar, porque también es complejo, ¿no? Cuando se habla ya de lo que se alimenta el biodigestor, ¿no? Y entender cómo lograr esa alimentación, porque nosotros, por ejemplo, pensando en el tema de las veces del humano, ¿no? Que vemos que es un problema en las ciudades, es un problema, porque nosotros somos esta especie que no cuida el agua, sino que más bien la contamina. La única, el único animal. El único animal, dicen, no es que el que cuide el agua, sino que le contamina el agua que uno va a tomar. Entonces, como decirles a los vecinos y vecinas, imagínese usted que va a coger su agüita del río en donde usted está botando lo del baño, ¿no? Entonces ahí ya vamos a pensar de otra forma, decir, ah, entonces, ¿qué hacemos ahora? Veamos la situación de otra forma, ¿no? Pero eso está sucediendo, ¿no? En ese sentido, yo decía, ¿cómo lograr incluir o integrar, no? Bueno, tampoco es que vamos a pensarlo así en estas escalas enormes, porque es como paso a paso vemos el biodigestor, por ejemplo, para la ciudad, que es una carpa en realidad, ¿no? Es como una carpa ahí. ¿Cuál es la capacidad, por ejemplo, para la alimentación? Y pensándole en el baño seco, por ejemplo, como otra posibilidad. ¿No han pensado ustedes también en activar unos baños secos? Porque yo, como usted no sabe cómo he estado buscando yo, igual así como del mismo escenario, ver a un biodigestor en la carpa, ¿no? Ajá. Dice, ese es el que yo quiero, ese me sirve, ¿no? Y pensar en un baño seco también, pensar, ¿no? En estas ideas, estas necesidades ahora, ¿no? Que ya son cada vez más evidentes. Justamente, como usted dice, habíamos personas que estamos buscando cómo poner nuestro granito de arena para darle cuidado. Les doy un dato, un inodoro o un baño normal hace una descarga de entre 5 a 7 litros por descarga, ¿ya? 5 a 7 litros de agua por descarga, ¿sí? Porque nosotros, con nuestros biodigestores, tenemos la línea del biobaño que viene con el sistema, que puede, como digo, nosotros podemos incluir el biobaño. Este biobaño haría una descarga, no de 5 a 7 litros por descarga, haría una descarga de agua de 1.5 litros por descarga. Entonces, ahí yo ya estoy, primero, ahorrando agua, ¿sí? No desperdiciándola. Y entra, esta descarga entra al biodigestor. En este biodigestor, estas bacterias, como comento, se van a alimentar, le van a degradar. En un análisis previo que se hace, que ya se realizó, con departamentos y con laboratorios establecidos, al momento de ingresar, de que ingresa el biodigestor, estas aguas de los servicios higiénicos entran con una carga microbiana, más o menos de 230 mil unidades formadoras de colonias, que es lo normal que se va a los alcantarillados, y que se van a los ríos y a los afluentes, ¿ya? Pero al momento de entrar al biodigestor y pasar por el proceso que realizan las bacterias, ¿sí? De 220 mil, 250 mil unidades formadoras de colonias, nos dejan en menos de 5 unidades formadoras de colonias. O sea, le dejan limpio. Si yo no quisiera aprovechar el biofertilizante, yo le podría mandar al río. Porque va a ser una fuente, se va al río como biofertilizante, que más bien sería una alimentación para todos los cultivos aledaños a las orillas del río, ¿ya? Pero yo le estoy bajando de 220 mil, 250 mil unidades formadoras de colonias a menos de 5, que eso es como un agua, no sé, un agua medio pura. O sea, podemos pensar nosotros, si pudiéramos nosotros hacer una gran minga para toda la gente que vive alrededor del machángara, ¿no? Es pensar en tener un machángara que nuevamente podamos ir a lavar la ropa. Justamente. Hay países donde ya tienen esta tecnología de este tipo de biodigestores, donde se está trabajando con la gente, con las comunidades de las orillas de los ríos para poder implementar estos sistemas y poder cuidar nuestros ríos, porque son importantísimos para toda la gente que vive a las orillas, no solamente para la agricultura, sino para el saneamiento ambiental del río en general. Y que obviamente las descargas que se hagan pasando por los biodigestores, nos sirvan de complemento para cualquier actividad agrícola que podamos tener nosotros junto a los ríos. Claro, en ese sentido no vemos el biodigestor, vemos que hay varias capacidades, ¿no?, en ese marco. Y también vemos que también tienen un compostaje. Yo tenía una preguntita más sobre el bio, o tal vez avancemos con el compostaje si quieres, porque creo que va por, yo quería preguntar sobre la inoculación de las bacterias. En realidad para las personas que no logramos comprender, que decimos cómo es esto que funciona de lo que llamamos basura, de los desechos sólidos, de los desechos orgánicos, cómo se hace para que eso se transforme y quiénes son estos seres, estas bacterias inoculadas y cuál es su superpoder que pueden transformar nuestra suciedad en algo que es amigable con el ambiente. Correcto, correcto. El tema bacterias, las bacterias las tenemos en todo segmento, ¿ya? Tenemos bacterias patógenas y bacterias benéficas, ¿ya? Nosotros usamos bacterias benéficas que están estudiadas desde Israel, obviamente. ¿Cuáles son el tipo de bacterias que nos sirven para degradar los desechos orgánicos? Ya, entonces, nos mandan también con la tecnología desde allá, nos mandan bacterias en fase sólida como polvo, ¿sí? Ah, vienen en polvito. En polvito. Así como sal. Sí, más o menos en funditas nos vienen los sets de bacterias que nos mandan ellos. Pero hay una cosa, estas bacterias nosotros las diluimos en agua cruda, no puede ser agua potable porque el agua potable es clorada y las bacterias con cloro se mueren, ¿ya? Entonces, nosotros hacemos mezclas y dependiendo la alimentación donde vaya a estar el biodigestor, porque cada biodigestor en donde pongamos va a ser diferente, ¿ya? Entonces, nosotros ponemos este set de bacterias, ¿sí? Y hacemos multiplicación bacteriana nosotros acá a nivel de Quito, ¿sí? En bosques, en parques o en los lugares donde ya tenemos implementados nuestros biodigestores, ¿sí? Son nuestra base de bacteria viva. Entonces, yo cojo esta bacteria viva de los otros biodigestores, le diluyo esta bacteria que nos llega desde Israel, ¿sí? Y cuando yo implemento un biodigestor, le lleno la fase líquida con la bacteria. Tanto la bacteria que me llegó desde Israel, con la bacteria que está ambientada a la parte de acá de Ecuador, ¿ya? Pero, como digo, cada lugar va a ser diferente, porque si yo me voy, yo tengo, tenemos implementado un biodigestor cerca del Cotopaxi, ¿ya? Una parte súper fría. Y la alimentación básicamente es del estiércol del ganado, ¿ya? Entonces, ese es un tipo de biodigestor y las bacterias están, se adaptan a este sistema de esa zona. Yo tengo, tenemos otro biodigestor acá en Zangolquí, que es muy diferente la alimentación. Acá, sí, tengo la base del estiércol de vacunos, pero también le están metiendo de aves, ¿sí? Y desechos orgánicos. Entonces, estas bacterias se van acoplando a la alimentación que nosotros le demos. Si yo me voy a Manaví, ¿qué le voy a dar? Yo le puedo, depende, si yo tenemos, si tenemos los porcinos, si tenemos vacunos, si tenemos aves, todo va a cambiar. Pero la base es que nosotros, al instalar un equipo de estos biodigestores, nosotros llevamos bacteria para que comience el proceso de multiplicación. Y estas bacterias, como todo ser vivo, se adapta al medio en donde está, a las temperaturas en donde está, y a la alimentación con la que se le da a estas bacterias. Entonces, al momento de adaptarse, genera multiplicación bacteriana benéfica. Y al generar la multiplicación bacteriana, están aptas para recibir todos los desechos que sean estiércol o desechos orgánicos, que debemos nosotros cuidar el tema de cuánta cantidad de desechos mandamos a los botaderos. O sea, se va complementando, ¿no? Algunos problemas y algunas necesidades. A mí me queda un poco como el tema de que, si bien es una tecnología que viene de Israel, se puede pensar en que se puede dar ese paso que no dependamos, por ejemplo, porque hay que traer las bacterias de Israel y ponerlas, ¿no? Entonces, ahí también es este tema de autonomía, ¿no? Pensar también que si es que posiblemente se puede ir generando también ya una autonomía en este proceso, ¿no? En el tiempo. La autonomía se da cuando nosotros ya tenemos instalados nuestros biodigestores aquí. Como digo, ya tenemos instalados en varias zonas. Entonces, si yo necesito, ya no necesariamente voy a depender de la bacteria que me manden de Israel, porque tengo bacteria viva, bacteria fresca, en cada biodigestor. Y, obviamente, nosotros somos una empresa que cada equipo que nosotros implementamos, ¿sí? Es una imagen nuestra. Entonces, nosotros periódicamente, en caso de biodigestores, cada seis meses estamos visitándoles para ver cómo están nuestros equipos, porque esa es nuestra imagen. Y, obviamente, con la confianza que tenemos con nuestros amigos clientes, ¿sí? Les pedimos, regálenos un poquito de la bacteria viva que ustedes tienen y puedo yo ir a inocular en otros biodigestores. Ah, ya, sí. Pero, mi fuente, para yo ser autónomo en el tema de bacteria, ¿no? Yo tengo mi propio, tenemos nuestro propio biodigestor en nuestra empresa. Como les dije, tenemos aquí en la terraza, no sé si le pueden ver, capaz que le pueden ver ahí. Ahí está. Ah, yo pensé que era la cama. Ya, ahí viene el biodigestor, la fase líquida en la parte inferior, la fase gaseosa en la parte superior, la boca grande es por donde le alimentamos con los desechos orgánicos, y aquí está mi fuente bacteriana. Oiga, ¿y ahí dónde están las bacterias? ¿En qué parte? En la parte inferior, toda esta fase de aquí, es la fase líquida. Ahí está toda la colonia de bacterias. Ahí están todas las bacterias, en toda esta parte. Y estas bacterias, al hacer su proceso de las cuatro etapas que mencionamos, al finalizar, en el proceso de la metanogénesis, ¿sí? Pasan por el filtro de carbono que está allá al final, ¿sí? Ah. Me llenan la bombona de biogás y yo le transmito, pasa por el filtro de carbono y yo le transmito por las mangueras de gas. Y usted prende la cocina con ese gas. Y prendemos la cocina en la parte que es, abajo en la cocina general, tenemos la cocina tradicional y también tenemos nuestra cocina del biodigestor, con nosotros cocinamos con eso. Oiga, y por lo general, ¿no? Cuando uno habla de todos estos componentes, ¿no? Dicen, chuta, pero ¿y los olores? ¿Y los moscos? Esa es la pregunta de Nacidando, cosa que nosotros así como que no estamos acostumbrados a oler. Claro que sí, claro que sí. Como digo, al ser un sistema tan bien hecho, pensado muy bien, diseñado muy bien, ¿sí? No hay olores porque en la boca de entrada tenemos un tapón que es como un bastón con el que nosotros empujamos los desechos orgánicos y al momento de meterla hasta el fondo queda sellado, ¿sí? Y un verdadero biodigestor necesita que esté sin oxígeno, por eso es anaerobio, sin oxígeno. Y al momento de taparlo, de cerrar esta entrada de la boca, ¿sí? Estoy generando ese vacío adentro para que las bacterias puedan trabajar y hacer su proceso anaerobio tranquilamente. Y por esto, obviamente, no tengo olores. Como les comento, estamos en un departamento, en un edificio, con una terraza. Los vecinos de arriba ya nos hubieran botado, ya nos hubieran sacado a patadas de aquí. Han de estar viendo, dice, qué bonito, yo quiero tener una carpa como los vecinos les dan de decir. Pero, en cambio, si ustedes pueden ver igual en la imagen, todas las flores que están al contorno son súper brillosas, fuertes, sanas. Están alimentadas solamente con nuestro biofertilizante. Nosotros tenemos, aparte de todas nuestras plantitas, de nuestras flores, tenemos huertos verticales de aquí en la empresa que están alimentadas solamente con biofertilizante. Muy bien, ¿no? Entonces vamos mirando cómo en la ciudad es posible también incluir. Imagínense si en la ciudad se puede hacer esto, pues, ¿por qué no? Pues, o sea, también es como ir también en los espacios también que es necesario, ¿no? La inversión más o menos, porque también siempre se requiere una inversión, ¿no? ¿Cómo pensar también la inversión para poder, porque, a ver, se requiere organizar el espacio, ¿no? Para decir, bueno, voy a planificar, yo quiero que esté aquí. Luego, seguramente necesitaremos algún techito también para que no esté tan a la intemperie, si no hay que cuidar las cosas, ¿no? O sea, y pensándonos en esta inversión, ¿cómo le podemos pensar ahí? A ver, vamos, voy a contestar la pregunta anterior de los modelos que tengo, conjuntamente con el tema de inversiones, ¿ya? Tenemos al momento dos tipos de biodigestores. El 2.0, que estamos bien, como le vimos, estamos hablando de 3 metros por 2 metros, no es un espacio muy grande. Para la implementación de este biodigestor, solamente nosotros necesitamos una base bien nivelada y firme, ¿sí? Y ponemos el biodigestor. Vamos, le implementamos al biodigestor. Se sugiere, si es una parte fría, como el Cotopaxi, como Tulcán, Quito mismo, se sugiere armar una carpa, un invernadero de lo más rústico posible para darle temperatura, porque las bacterias, para que tengan mejor alimentación y multiplicación, necesitan que estén a una temperatura alrededor de los 20 a 30 grados de temperatura, grados en dios, ¿no? El 2.0, el biodigestor 2.0, nosotros le podemos alimentar con 15 kilos de fase sólida más 15 litros de agua, ¿sí? Fase sólida me refiero a los desechos orgánicos o estiércol del ganado. Entonces, 15 kilos más 15 litros de agua son 30 litros que yo voy a meterle, ¿sí? Y durante 30 días va a ser un proceso y me va a dar, lo que yo meta, yo saco ese rato, porque lo que yo meto le empuja a lo que ya pasó durante 30 días, ¿sí? Y si yo meto 30 litros, me van a dar 30 litros de biofertilizante diario, ¿sí? Y este 2.0, 2 a 3 horas de biogás, con una reducción de 6 toneladas anuales de CO2, ¿sí? Y nosotros, viendo cómo el tema económico ahora, usando solamente el biofertilizante y poniendo a un valor mínimo de un dólar, un biofertilizante normal en el mercado, estamos hablando de entre 5 a 7 dólares el litro de biofertilizante. Nosotros poniéndole a un valor de un dólar nada más, podemos hacer un regreso de nuestra inversión al quinto mes, ¿sí? Es un, el costo del biodigestor puede ser llamativo, puede ser muy exorbitante al principio. Este biodigestor está en 3.500 dólares, ¿sí? Pero, como les comento, sí puede ser muy llamativo, 3.500 dólares para un gasto al momento, pero si ustedes hacen un análisis básico y económico, usando solamente el biofertilizante a un dólar, según las cuentas que nosotros hemos hecho y el análisis económico que hacemos, al quinto mes está pagado el equipo este 2.0. Y nosotros tenemos una vida útil de 15 años del equipo. Entonces tenemos 14 años y medio, más de 14 años y medio, para seguir ganando esa inversión que nosotros hemos hecho, ¿ya? Ahora, el siguiente modelo es el 7.0, que es el más grande. Ese tiene un largo de 5 metros por un ancho de 3 metros, ¿ya? Igual sigue siendo compacto, o sea, sigue siendo compacto. Y a este yo le alimento con unas 80 a 90 kilos de fase sólida, estiércol, más del doble de agua. Estamos hablando de que si yo le meto 180 litros de alimento, me va a dar 180 litros de biofertilizante diariamente, ¿sí? Aparte del biofertilizante, nos da de 5 a 7 horas de biogás, conducidos con mangueras a una cocineta de doble quemador, ¿sí? Y el 7.0, lo espectacular de este, aparte del biogás y biofertilizante, es que hace una reducción de 25 toneladas anuales de CO2. Entonces, eso hice con certificado y todo. No es que nos estamos inventando y es medible. Como nosotros contamos siempre con todas las certificaciones, con normativas ISO, con normativas, todo. Este tema del medio ambiente, al poder hacer una reducción de los gases de efecto invernadero, estamos poniendo nuestro grano de arena para poder ayudarnos entre todos. Y para, un poco para entender más este tema de la reducción de los efectos de gases de invernadero, para las personas que no entendemos todavía bien esto, ¿cómo es que se puede decir eso? O sea, que cualquier basura que yo genere, cualquier producto, o sea, ¿cómo funciona? Pienso yo en, por ejemplo, los desechos orgánicos, ¿no? Cuando yo pongo en la basura, eso ya genera, y no hago ningún proceso de separación, ¿eso ya genera CO2, estos gases de calentamiento global? Justamente, sí. Normalmente, toda la basura orgánica que nosotros enviamos, desechamos, pues, al basurero, al tacho de basura, comienza a generar metano, pero no pasa por las cuatro etapas que es de descomposición, ¿sí? Y aquí se mandan a los botaderos normales y se crean estos gases de efecto invernadero, principalmente es el gas carbono, el CO2, ¿sí? Estos gases, por su naturaleza, se volatilizan hacia la capa de ozono, ¿sí? Y son las que nos destruyen la capa de ozono, gases de efecto invernadero. Ahora, cuando nosotros hacemos un poquito de conciencia y de control, si yo mando una funda de 5 kilos, normalmente, de basura, ¿sí? Dentro de estos 5 kilos de basura, yo puedo bajarle a que sean 2 kilos de basura, ¿sí? Tal vez yo no voy a tener que mandar todos los días, tal vez yo voy a mandar cada 3 días, ahí ya estoy ahorrando el tema de gasolina, de los transportes de recolección de la basura, ¿sí? Que los llevan a un botadero. Estos botaderos están colapsados aquí en Quito, ya al momento, en todas las ciudades, están colapsando. Y es muy preocupante, porque ya no hay dónde meter tanta basura. Entonces, yo puedo hacer esa gestión de no mandar toda la basura y poder trabajar con esa basura orgánica para que me puedan dar un rédito tanto económico que es del biofertilizante. Al biogás no le tomamos en cuenta en la parte económica, porque obviamente es un plus que viene con el sistema. Nuestro gas es subvencionado al momento, pero hay momentos en que, por ejemplo, en las manifestaciones de octubre del año pasado, hace dos años, pues, había problemas con el gas, que no llegaban a todos lados. Aquí está la solución. O, por ejemplo, con la pandemia, cuando tuvimos que encerrarnos tanto tiempo, por cuidado también no se compraba mucho gas. Además, está la solución aquí, el alcance de la mano de todos. El tema de los biodigestores es espectacular y sensacional al momento. Claro, no, varias ventajas, ¿no? Y pensar que, ¿cuál sería el rol ahí, por ejemplo, de un, por ejemplo, en Quito, ¿no? La responsabilidad o la coordinación que tiene que ver con estos rellenos sanitarios, ¿no? Que le ponemos el título de rellenos sanitarios, pero están colapsando. Y que dentro del parte de colapsamiento, pues, es la parte orgánica, ¿no? Que se le puede, claro, se le puede transformar. Tal vez alguna alianza con el municipio, incluir estos biodigestores en los edificios públicos, por ejemplo, ¿no? Ya no pensando en la familia, sino en esas grandes infraestructuras municipales que seguramente necesiten el baño permanentemente. Entonces, pensando, ¿no? En esas circunstancias de efecto demostración también, ¿no? Como no ha habido tal vez algunos diálogos, algunas propuestas, algunos coqueteos. Estamos en eso. Estamos, siempre estamos queriendo contactarnos, entrar con estas tecnologías que son súper prácticas, que toda persona puede manejarlos sin ninguna ciencia, ¿sí? Porque es diseñado para manejarlos crudamente. Intentamos siempre hacer conexiones. Justamente estoy mandando correos al Ministerio de Medio Ambiente para que me den unas citas y eso sería mucho más factible si hay estos canales de comunicación, ¿no es cierto? Para que nos oigan un poco y nos den estas citas para podermos mostrarles las tecnologías y así poder tener la cabida, no solamente aquí en Quito, porque estas tecnologías sirven muy bien acá en las ciudades, pero también nosotros tenemos que pensar en nuestra gente del campo, en nuestra gente rural, en las comunidades donde nosotros podamos ir. El día de ayer estuvo una persona del oriente, una mujer increíble de la parte de adentro del oriente. Le gustó la tecnología porque es autosustentable, entonces nosotros tenemos tanto los biodigestores que pueden conectarse a los baños, las composteras que le van a dar un... O sea, lo que yo no le meta al biodigestor le puedo dar de comer a la compostera y me regala compost. Tenemos luminarias solares, tenemos deshidratadores solares, tenemos una tecnología que podemos hacer englobarle para una comunidad, porque esa es nuestra idea. Sí, la capital tiene gas, tiene luz, tiene todo. Hay lugares, sí, de acá, de las ciudades que hay problemas, pero nosotros abarcamos y estamos visualizando más hacia las comunidades, hacia las pequeñas fincas, para que sean autosustentables, para que tengan ese manejo circular de los desechos orgánicos, que gestionen su basura en comunidad y así poder generar gas, biofertilizante para sus cultivos, porque vemos que este biofertilizante aumenta las características y la calidad de todo cultivo en el que hemos probado. por ejemplo, en ganadería, hemos visto que nosotros aumentamos 2.5 toneladas más de material forrajero por hectárea. Eso es representado obviamente en alimentación del ganado, mayor leche, mayor plata para el ganadero. Hemos hecho en cebolla en la parte norte del país, donde la cebolla es de lo que es un bulbito así pequeño, tenemos bulbos grandes con la misma calidad y el mismo sabor. Entonces, son cosas que nosotros podemos implementar, pero como digo, no solamente acá en la ciudad, tenemos que alinearnos y como todos estamos tendiendo es al campo, porque tenemos que virar los ojos al campo, aunque sea mucha frase política que tenemos que regresar la espalda al campo, es eso, porque nosotros somos un país eminentemente agrícola y nosotros somos gente que nos gusta trabajar en el campo, ensuciarnos las manos y si es que hay que trabajar con basura, pues trabajamos con basura, porque en la basura también está el rédito económico. Claro, le trabajan a lo que le decimos mal llamada basura y le transforman en estos procesos orgánicos. En todo caso, hemos hablado bastante hoy del biodigestor y entonces quedaría pendiente para seguir hablando de las otras herramientas que ustedes cuentan también, para ver cómo podemos informarnos, saber que hay una necesidad en el planeta, hay una necesidad de incluir estas tecnologías que están a la mano, que están ahí, pero que seguramente estamos siendo tomados por estas tecnologías que no son, que contaminan, estas vemos que más bien no contaminan, dicen, bueno, hay que tener más plata, le pongo más agrotóxico, le pongo más veneno a la tierra y dices que tengo más plata y cuando manejo mal eso, además me enfermo, entonces es esa lógica, no decir, bueno, queremos tener más dinero, pero es posible haciendo estas otras inversiones, no que se requiere un sistema de conocimiento también amplio y estas otras relaciones, no que son estas otras alianzas, pensar que estos sistemas de biodigestores pueden ser parte de un cambio potente que es necesario ahora, no para todos los espacios, no solamente, como dice, la parte de la ciudad, sino efectivamente la ruralidad, la ciudad, el tema ya de cómo estamos tratando sistemas de manejo para no contaminar, que no vayan a la quebrada, que no vayan a los ríos, sino que produzcan energía y que produzcan estos elementos, estos elementos necesarios para producir más vida, ¿no? Muchas gracias, queremos agradecerle bastante, está pendiente hablar de las otras, de las composteras, de la parte eléctrica también que nos ha dejado, la parte eléctrica, claro, que nos pone ahí como en situación de estamos, esos son los lenguajes de ahora, de este mundo, ¿no? Sin descartar la problemática que se tiene como país, la problemática que existe en el campo, no queremos hacerle un lado a esa problemática, pero sí también ver que hay empresas, empresas serias que están dando una respuesta y de protección a la vida, ¿cómo se siente pues estas empresas deben sentirse como, ya no estamos haciéndole aquí la publicidad, no nos han pagado para estos espacios de diálogo, ¿no? Más bien es importante reconocer, ¿no? los trabajos que van en beneficio de la vida en su complejidad, pero también complementando. ¿cómo se siente pues trabajar en esos espacios que a veces son tan cuestionados así que estas empresas solo nos están haciendo, nos quieren estar enfermando? Sí, Jan y Marcelo les agradezco mucho. ¿Qué se siente? Sí, cuando alguien toca la puerta y es un vendedor, es fastidioso, ¿sí? puede llegar a ser muy fastidioso, pero en este caso nuestra empresa primero lo que lo que hacemos es analizar cuál, qué equipo o qué podemos nosotros estudiarlo para dar un plus, dar un granito de arena, ¿sí? En este caso los biodigestores y las composteras, hablemos de eso. Se estudió primero cuál era la necesidad, qué podíamos nosotros introducir acá al país para darle una mano al medio ambiente, ¿ya? Y obviamente no es que trajimos y fuimos a venderle al primero que se nos cruzó, no que instalamos nosotros el primero y lo probamos y al probarlo y ver los beneficios que obtuvimos dijimos, bueno, ahora sí podemos salir y claro, para alguien, como digo, que vaya un vendedor y le toque la puerta, puede ser incómodo, pero en una empresa como la que nosotros trabajamos se hace un estudio previo de cuál es el beneficio, no de un gasto, no de un costo de un equipo, sino cuál es el beneficio de la inversión que se hace, ¿sí? A largo plazo para que para que la granja, la casa, la urbanización, el conjunto pueda pueda poner la mano y decir, oigan, estamos acá para ayudar a nuestro medio ambiente y cuidarlo y ese es el tema de esta empresa, que primero se hace un estudio, analizamos qué es lo que nos puede servir, lo implementamos nosotros primero, o sea, nosotros somos nuestro conejillo de indias, no le ponemos a cualquier persona que sea el conejillo, somos nosotros los que nos tropezamos, los que nos hemos golpeado, lo que nos hemos ensuciado y todo, para llegar al cliente y decirle, aquí está en bandeja, en bandeja lo que usted necesita y estamos así. Muy bien, pues muchas gracias, está pendiente entonces para un siguiente programa que le parece hablar del, de la compostera, ¿no? Puede ser interesante y pues un gusto conocerles a qué número, a qué teléfono o qué página uno puede acercarse para tener, seguramente van a haber varios vecinos, vecinas con la inquietud de seguir preguntando cosas y conocerles, ¿cómo se puede contactar con ustedes? Bueno, mi nombre, como les repito, Marcelo León, mi número es 0996-133-411, la empresa se llama Inventagri, el teléfono es 467-807, ¿sí? Y en la página estamos como inventagri.com o como ecoinventagri, tenemos las páginas, pueden escribirnos, pueden llamarnos, siempre estamos gustosos de que nos visiten para que, para que palpen lo que, lo que es tener un biodigestor y tomarnos un café con nuestro bio, con nuestro biogás, o sea, prendo la cocina de biogás y nos tomamos un café, es, es ya, es otra cosa también, no, es que, que ve, se cambió el sabor, la idea de que no estoy gastando, consumiendo el gas tradicional, sino haciendo un, una, dando una mano a la naturaleza, es otra cosa, uno se siente bien, uno se siente mejor, uno se siente sano. Claro, no, se vive el futuro y bueno, nosotros vamos a irnos a tomar el cafecito, nosotros le hemos de llevar el café agroecológico para compartir, ahí sí, ahí sentir el café, en realidad, un buen café, con biogás, por ejemplo, es un lujo, eso no, ese es del futuro, no, y a ese futuro nosotros estamos diciendo que no está lejano, sino que está aquí presente, muchas gracias. Muchas gracias, Eliana, muchas gracias, Marcelo, estamos a las órdenes de Inventagri, tiene las puertas abiertas para todo el público, para todo el mundo, nuestra visión es apoyarnos, apoyarnos mutuamente para, para dejar este, 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 esta tierra, como digo, a nuestros hijos y a nuestros nietos, les lo agradezco mucho, buen día. Muy bien, pues, y recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita, está en transformar sus desechos orgánicos. Hasta la próxima. Hasta luego. Más guayra. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. La Pachamama, la Pachamama, Gracias por ver el video